Y el tango que habla del amor, a veces tiene un tema que a mí me encanta, pero es muy triste, porque es esa situación triste del amor, del abandono de la mujer. Dicen que don Enrique Santos se lo dedicó a su esposa Tania, pero lo vamos a hacer aunque sea tan triste el tema, porque ella se le iba a ir el primero, pero él se le adelantó justo el 31. Hace cinco días, loco de contento, vivo el movimiento como un carrusel, ella que esperaba amurarme en uno, justo el 31 de la madrugués, me contó un vecino de la rubia loca, cuando vio la pieza sin un alfiler, se morfó la soga de colgar la ropa, que fue en el apuro lo que me olvidé. Era un mono loco, que bajó de un árbol, una noche de hambre que me vio pasar, me tiró un coquito, y yo que soy checato, me ensarté al oscuro y la llevé al bulín, sé que abrí la puerta, que prendí la vela, sé que me di vuelta para verla bien, era tan purera que la vi que un grito, lo demás fue un sueño, yo me desmanté. La aguanté de pena, casi cuatro meses, entre la cargada de todo el café, me tiraban nueces, mientras me gritaban, ahí va, ja, 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 zarrazan y con el chimpancé. Gracioso aquel zurdo, que es tipo derecho, le regó el lecho cuando se iba a alzar, y la redoblona de amurarme el uno, justo el 31 se la voy a cortar.